¡Sexis! Ha sido un paseo de una semana en crucero, estuvimos en Bonaire, estuvimos en Curaçao, Panamá, Cenaruba y bueno, un trabajo hecho con todo el amor para todos ustedes, para que no se lo pierdan la edición de mayo de la revista B. Mi alma secreta para conquistar, sencillamente ser yo, no buscar qué ser, sino sencillamente ser lo que siento, expresarlo y ya. Tres tips para ser sexy, ser muy natural, es decir, no como que no impostar, sino sencillamente ser, creo que el carisma también como que es una esencia, es algo esencial pues para llegar a ser un poco sexy y pues por qué no decirlo, mostrar un poquito, mostrar y no mostrar, eso es sexy también. ¡Gracias!